Falso que zonas arqueológicas en Chiapas se encuentren cerradas por inseguridad. Hay una campaña permanente en medios para poner en el centro de la agenda pública el tema de la inseguridad. Buena parte de los noticieros dedican su tiempo a reportes sobre este tema. Pero a eso agregamos que las mentiras para complementar el ambiente de inseguridad que quieren construir. Recientemente fue ampliamente difundido en medios y redes sociales que las zonas arqueológicas de Yaxchilán, Bonampak y Tonina, también Lagartero en el estado de Chiapas, están cerradas y en peligro por la inseguridad y el crimen organizado. A esta campaña le entró, por supuesto, el Latinus de Loret de Mola, W Radio, La Jornada, Excelsior, El Universal, Aristegui Noticias, entre otros. Al respecto, tanto la Secretaría de Cultura como el Instituto Nacional de Antropología e Historia informaron que se mantiene en el control de los sitios y continúa atendiendo las responsabilidades que le otorga la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos, en torno al cuidado, custodia, investigación y difusión de estos sitios patrimoniales. Al día de hoy, estas zonas arqueológicas se encuentran abiertas al público y en operación, la de Bonampak y Lagartero. En notas y columnas se señala que hay saqueos en Bonampak, pero esto es falso. Esto de verdad ya es el colmo. No es cierto que esto ocurra. El INAH mantiene el control de la zona arqueológica y no tiene ningún reporte en este sentido. Por otro lado, la zona arqueológica de Yaxchilán está abierta, pero desde diciembre, desde diciembre pasado, no se puede acceder en virtud de un conflicto de índole social, no de inseguridad. Esto en la comunidad de Frontera Corozal, que impide que se ofrezca el servicio de traslado en lancha hacia el sitio arqueológico. Pero no es un tema de inseguridad, insistimos. Asimismo, en el tema de Toninam, existe una controversia con un particular, propietario de un terreno por donde es indispensable pasar para llegar a la zona arqueológica. Al día de hoy, el INAH, a través de su representación en Chiapas, se encuentra dialogando y acordando los términos para poder otorgar una indemnización a esta persona y se permita el libre paso. Después de esta aclaración, punto por punto, conviene preguntarnos, ¿cuál es la intención de estos medios de consignar una mentira, en vez de regirse por el principio de verdad que marca el periodismo? Aquí en la pantalla estamos viendo los sitios arqueológicos.